Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días queridos estudiantes del quinto grado de secundaria. Les saluda la profesora Nancy Dueñas. Estoy segura que todos seguimos cumpliendo con las indicaciones para protegernos y proteger a nuestras familias. Sin embargo, es necesario redoblar las medidas de protección para disminuir y evitar la propagación del coronavirus. No te olvides que debemos tener en cuenta tres indicaciones básicas para protegernos. Uno, lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Dos, mantén el distanciamiento social. Un metro de distancia entre persona a persona como mínimo. Tres, usa la mascarilla de protección cada vez que salgas a la calle. Cumplir con estas normas es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. Sé que tú y tu familia lo saben y lo practican. Este tiempo que pasamos en casa es valioso e importante para seguir aprendiendo. Recordemos que Aprendo en Casa es un programa radial dirigido a los estudiantes del país, de manera especial a los estudiantes de secundaria tutorial, de secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia, todas del ámbito rural. Con esta sesión damos inicio al proyecto Reconociendo y Valorando nuestra identidad y patrimonio cultural. Y nuestro gran reto es cómo valoramos y promovemos el reconocimiento de nuestro pasado histórico y cultural para fortalecer nuestra identidad. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Te invitamos a participar junto a ellos porque necesitan de tu apoyo para lograr los aprendizajes de esta sesión. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes por el medio que hayas acordado con él o con sus padres, a fin de que puedas brindar orientaciones, acompañamiento, retroalimentación oportuna a las actividades de esta sesión y lograr el reto del proyecto y las actividades planteadas en el área. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos y profundizar los temas. La educación no puede parar. Tenemos que seguir aprendiendo. Antes de iniciar la sesión radial, te recomendamos lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Tenga a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Invita a tu mamá, papá, hermano mayor o familiar de tu confianza para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Será de gran ayuda durante el desarrollo de la sesión. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión de la sesión radial. En el proyecto anterior, aprendimos juntos a revisar fuentes diversas. Comprendimos algunos aspectos respecto al manejo del tiempo a través de los cambios y permanencias que se da en nuestro proceso histórico y reflexionamos sobre nuestra herencia cultural para fortalecer nuestra identidad como ciudadanos activos. En este nuevo proyecto, continuamos aprendiendo y comprendiendo la importancia de reconocer y valorar nuestra identidad y patrimonio cultural. Para ello, acudiremos a diversas fuentes de información. Recuerda que las fuentes revisadas deben contrastarse, tener en cuenta los diferentes puntos de vista y reconocer su validez para poder interpretar los cambios y permanencias que van sucediendo en nuestro proceso histórico. El título de la sesión de hoy es Establecemos relaciones con el pasado y el presente para configurar nuestra identidad en el Perú de hoy. Y nuestro propósito es Explicar cómo el desarrollo tecnológico-cultural del mundo moderno favorecen o ponen en riesgo la valoración de la cultura y sentido de pertenencia nacional, regional y local. Para iniciar, quiero compartir contigo una situación de la cual fui testigo. Presta mucha atención. La fiesta patronal Juan Carlos tuvo que dejar la comunidad al terminar la secundaria para prepararse y continuar sus estudios superiores en Lima. Hoy es el día central de la fiesta patronal de su pueblo. Los padres de Juan Carlos son los mayordomos, por eso él ha tenido que regresar para ayudar a sus padres y participar de la celebración con su familia. Todos sus amigos y amigas están ahí. Todos comentan muy bajito cuánto ha cambiado Juan Carlos. Está más alto y viste de manera diferente. A la moda. La banda y la orquesta ofrecen sus mejores temas. Juan Carlos está con sus amigos con los que siempre había compartido en esas fiestas y lo invitan a bailar. Pero él no acepta y les dice, no, yo ya no bailo esos ritmos. Me gusta otro tipo de música. Sus amigos se quedan sorprendidos por la respuesta de Juan Carlos porque recuerdan que cuando él vivía en el pueblo siempre era el primero en salir a bailar. Sus amigos hacen una ronda dejándolo de lado y se divierten y bailan y cantan al compás de la banda y la orquesta. Juan Carlos los observa pensativo y después de un breve tiempo nuevamente lo invitan a bailar. Esta vez Juan Carlos acepta y juntos se divierten. ¿Por qué crees que Juan Carlos tuvo esa primera actitud? ¿Crees que está mal que le guste otro tipo de música? ¿Por qué? ¿Qué deberíamos hacer para valorar nuestra cultura? Seguramente tenemos respuestas variadas frente a las preguntas y tal vez en algún momento hemos tenido la actitud de Juan Carlos. Pero vamos a analizar por qué se puede presentar este tipo de situaciones. ¿En qué contexto está viviendo Juan Carlos y en qué contexto están viviendo ustedes? ¿Qué tipo de mundo y sociedad los rodea? Lo que vamos a trabajar el día de hoy es un pequeño recorrido sobre los cambios en el mundo contemporáneo y cómo afectan a la valoración de nuestra cultura nacional, regional y local. Reiteramos que para realizar este recorrido los cambios en el mundo contemporáneo se han revisado y contrastado algunas fuentes de información. Estimado estudiante del quinto año de secundario, a mediados del siglo XX, la sociedad peruana experimentó profundas transformaciones. El crecimiento demográfico y las migraciones dieron un nuevo rostro a la nación. En la década del 50 y 60 ocurrió en el Perú un gran proceso de migración a la que llamaron del campo a la ciudad. Los cambios sociales produjeron una transformación cultural en el país. Los migrantes del campo mantuvieron sus tradiciones como la música vernacular. Los sectores blancos y mestizos se reclamaban culturalmente criollos. Asumieron actitudes de desdén hacia los inmigrantes. Como respuesta de esta situación de exclusión social, los migrantes crearon una nueva identidad cultural que mezclaba lo andino con la modernidad occidental. La cultura del cholo. Así tuvieron que compartir espacios con las manifestaciones populares afroperuanas y lo criollo. Otro fenómeno cultural en la década de los 70 fue el nacimiento de la cultura chicha, nacida de las expresiones sensibles de las migraciones, género que fusionó estilos provenientes de distintas partes del país con la cumbia colombiana, la huaracha cubana y el rock. Todas estas transformaciones han ido nutriendo nuestra cultura hasta hoy, con la presencia de diversos géneros musicales que están presentes y se fusionan con lo nuestro, surgiendo así, por ejemplo, el rock peruano, el reggaetón, la salsa, el hip hop, entre otros. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el avance tecnológico. Desde fines del siglo XX se ha producido en el Perú y en el mundo un proceso de interconexión del mundo, lo que ha creado una sociedad globalizada. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten crear información y compartirla a través de la Internet y comunicarnos con cualquier lugar del planeta en tiempo real. La lista de las nuevas tecnologías crece cada día, no solo con los celulares de última generación, sino también con la creación de robots, realidad aumentada, algoritmos y las comunicaciones de máquina a máquina. Estas tecnologías son de amplio espectro y trascendentales por su potencial para transformar las vidas humanas. La tecnología se vuelve cada vez más avanzada y ello tiene una repercusión considerable en la población activa. Hoy, la globalización afecta también los ámbitos políticos y culturales. Como consecuencia de la globalización, las costumbres y hábitos culturales tienden a asimilarse. Generalmente, se sigue el modelo occidental. La música, el cine o la televisión se ven inundados de productos que se han convertido en referencia en todos los aspectos. Este proceso produce a menudo tensiones debido a la pérdida de elementos que definen la propia cultura. En general, puede resultar amenazante para el sentimiento de pertenencia. Bien, luego de haber realizado este recorrido a grandes rasgos de los últimos años en nuestra historia, respecto a lo que produjeron las migraciones, los avances de la tecnología y la globalización en nuestra cultura, tenemos que preguntarnos El Ministerio de Cultura plantea que la cultura son formas aprendidas de pensar, sentir y hacer que comparte un grupo social que se basa en valores, conocimientos, tradiciones, costumbres, símbolos y otros. Una cultura se construye, cambia o resignifica en diálogo con otras culturas. Esta definición de cultura es pertinente y nos ayuda a comprender cómo la cultura se aprende en sociedad y al mismo tiempo es dinámica. Conocer nuestra cultura, aprender de ella, es aprender más sobre nosotros mismos. ¿Cómo influyen estos cambios sociales, tecnológicos, económicos en nuestra cultura? ¿Cómo influye en tu persona? ¿De qué manera esos cambios que vive la sociedad actual influye en tu valoración de la cultura? ¿Son malos estos cambios? ¿Tenemos que aferrarnos solo a nuestra cultura autóctona? ¿Es necesario rechazar lo que otros grupos culturales traen consigo? ¿Te planteo estas preguntas para que reflexionemos juntos sobre la importancia de conocer nuestra cultura, nuestros valores sociales, nuestras costumbres como sociedad. Pero también para que reconozcas que es necesario valorar, respetar y conocer la cultura de los otros. En un país multicultural como lo es el Perú, es fundamental fortalecer primero nuestra propia identidad, nuestra cultura, pero a la vez valorar y reconocer la enorme importancia de la cultura, costumbres y tradiciones de los otros. La cultura es lo que define nuestro mundo, las formas en las que expresamos sentimientos y emitimos juicios. Por ello, los grupos y las redes sociales impactan en nuestra identidad cultural y se mezclan con todos aquellos valores, conocimientos, tradiciones, costumbres que dan sentido a nuestras interacciones más significativas con las personas más cercanas. Al inicio de la sesión planteamos un caso. ¿Recuerdas? Sí, el caso de Juan Carlos. Él podría pertenecer a muchas culturas y acogerlas y no ser solo parte de una, pero incluso sintiéndose parte de muchas culturas, Juan Carlos cuenta con una sola identidad cultural. ¿Eso también pasa en ti? ¿Cómo respondes a esos cambios nuevos de tener acceso a otras culturas, costumbres, tradiciones? ¿Qué haces tú para valorar tu cultura, tus raíces originarias? Sé que estás buscando responderte. Estás buscando una explicación entre los hechos que has vivido del pasado, entre los sucesos del presente que estás viviendo y la construcción de ese futuro posible. Recuerda que hoy nos proponemos explicar cómo el desarrollo tecnológico, cultural del mundo moderno favorecen o ponen en riesgo la valoración de la cultura y sentido de pertenencia nacional, regional y local. Hay que establecer esa relación existente entre los procesos históricos y los actuales. en conclusión, los grandes cambios sociales, científicos, tecnológicos, culturales, entre otros que se dan en el desarrollo de nuestro proceso histórico en nuestra sociedad nos enfrentan a diversas formas de pensar, sentir y confronta con nuestra cultura. es necesario entonces preguntarnos cómo hacer para que a pesar de esos constantes cambios y confrontaciones que se dan y seguirán dándose, nosotros valoremos la herencia cultural que nos han dejado nuestros padres, nuestros antepasados y que fortalecen nuestra identidad cultural. ¿Qué te pareció lo tratado? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Cómo hemos aprendido? Sí, tenemos que aprender reflexionando, analizando, acudiendo a fuentes de información diversa para contrastar información, comprender e interpretarla. Muy bien, escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión para que tengas un registro en tu portafolio. Escribe por qué es importante para ti lo tratado el día de hoy. ¿Cuáles son las ideas que más resaltas de lo presentado? Felicitaciones a todos los estudiantes del quinto grado de educación secundaria por su atención y ganas de aprender. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos la siguiente actividad. Escucha con atención. Elabora una línea de tiempo en la que identifiques los cambios sociales, tecnológicos, científicos, culturales que se han dado en tu región en los últimos 20 años. Junto con la línea de tiempo, redacta un texto corto explicando a qué fuentes acudiste para lograr esa información y la validez de dicha información. Finalmente, responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo estos cambios influyen en nuestra cultura y cuál es nuestro rol para valorar nuestra cultura? No te preocupes, leeré nuevamente la actividad. Elabora una línea de tiempo en la que identifiques los cambios sociales, tecnológicos, científicos, culturales que se han dado en tu región en los últimos 20 años. Junto con la línea de tiempo, o la parte inferior de la línea de tiempo que hayas realizado, redacta un texto corto explicando a qué fuentes acudiste para lograr esa información y la validez de dicha información. Para terminar, responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo estos cambios influyen en nuestra cultura y cuál es nuestro rol para valorar nuestra cultura? Para desarrollar la actividad, usa toda tu creatividad y recuerda que puedes recibir la orientación de tu profesor o profesora. Envía la tarea por el medio acordado y guarda tu trabajo en el portafolio o cuaderno que tengas designada para esta área. Sé que en este contexto es complicado y difícil buscar fuentes, por ello te invito a que acudas a los textos escolares que puedas tener en casa, a los relatos de tus familiares y vecinos de tu comunidad y si tienes acceso a internet acude a información diversa como videos y otras páginas referidas al tema. Estimado docente, recuerda que tú también eres un actor clave en este proceso de aprendizaje. Comunícate con tu estudiante del quinto año, usa el mejor canal para este fin. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos, profundizar los temas y acompañarlos para desarrollar la actividad propuesta brindándoles retroalimentación oportuna. Estimado estudiante, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias. hasta nuestro próximo encuentro. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero de Educación